Buenas tardes, es un placer tener y presentaros hoy a Esther Lindoso. Esther es una emprendedora infatigable, obsesionada con mejorar la calidad de la salud de las personas, a través de ConsultaClip, un portal de citas médicas online, del que eres cofundadora y además directora de marketing. Bienvenida a tu casa, bienvenida a la escuela. Muchas gracias Belén, encantada de estar aquí. Esther, ConsultaClip empieza desde sus orígenes con una vocación internacional muy fuerte. La verdad es que sí, la verdad es que por circunstancias también personales y del grupo de socios que fundamos ConsultaClip, nace ya con una vocación internacional desde un principio. Te cuento un poquito el principio de los orígenes. Uno de los socios fundadores de ConsultaClip tiene un percance en finales de 2009-2010 y ahí se da cuenta, empieza a necesitar servicios de salud y sobre todo tiene la imposibilidad de pedir cita. Ya había una inmersión de las nuevas tecnologías y es algo, por ejemplo, que le chocó. Entonces, en su círculo cercano empezó a comentar distintas cosas, tantos tendencias que había y ahí es donde nos fuimos uniendo el resto de socios y la verdad es que con las mismas inquietudes. Decíamos, es imposible que con todos los avances que se están produciendo en esta época, también con vistas al futuro, pues que sea difícil pedir algo tan sencillo como es una cita. Cuando ya, desde hace muchos años, se podían reservar hoteles, viajes, vuelos, etc. Y ahí comienza a engendrarse la idea de ConsultaClip. Con vuestros socios que estaban en Brasil, en Portugal. Exacto, somos socios, hay socios portugueses, brasileños y españoles. Esa también es un poquito el origen de esa vocación internacional desde un principio. Da esa casuística que nos permite, que nos permitió estar prácticamente desde un principio inmersos en todos los países. Y comenzáis en Portugal, hace tan solo tres años, ¿verdad? Exacto, con un beta. Que entramos en Portugal con un beta, el recuerdo fue el 2 de junio del 2011, se hizo la presentación en el Banco Espíritu Santo, en Lisboa, y se comenzó en Portugal, precisamente porque, bueno, aprovechando también que todos los desarrolladores con los que empezábamos informáticos estaban en Portugal, también creíamos que Portugal también era una puerta de entrada también por la parte idiomática hacia Brasil, un país límite o frecón a España, y luego queríamos empezar con una beta en un país con unas dimensiones que no fueran ya, como podíamos hablar de Brasil o podíamos hablar de España, y nos permitía salir con esa beta para empezar a testar lo que era nuestro proyecto y lo que era la idea. O sea, y ese fue el motivo por comenzar en Portugal. En Portugal. Y tan solo un año después os lanzáis a Brasil intentando trasladar un poco la experiencia de Portugal. Exacto, o sea, ya transcurridos los primeros meses en los que pusimos en marcha ya fuimos al mercado, decidimos ya, volvemos a lo mismo, o sea, teníamos la gran suerte de que todos los socios veníamos, somos de diferentes países, y la plataforma ya estaba en el idioma de cada uno de ellos, y realmente nos fuimos ya directamente a Brasil. Ya con la experiencia de haber ya lanzado esa beta en Portugal, decidimos ver qué pasaba ya en Brasil, ponerla en marcha. ¿Y qué supuso el mercado brasileño para vosotros de la mano de un socio local? Pues mira, la verdad es que nos abrió, la ventaja de ser un socio local es que te permite acceder al mercado muchísimo más rápido. Las barreras que hubiésemos tenido, por ejemplo, vamos de España, vamos de Portugal sin conocer el mercado brasileño, yo creo que tanto las barreras administrativas como el conocimiento del país, de la sociedad, de cómo teníamos que acercarnos, hubiese sido todo muchísimo más lento. La oportunidad de contar con socios brasileños permite que todo eso sea un espacio que vayas con algún tiempo que hayas ganado, y eso es lo que nos permitió también ir mucho más rápido, también ser más flexibles y adaptarnos a la situación local. Como anécdota, te comento que, por ejemplo, en los primeros meses también, en la implementación del proyecto ya en Brasil, que veíamos que no iba lo suficientemente rápido como habíamos pensado en un principio, pues nos hizo pensar que teníamos que enfocarlo de otra forma, de acercarnos tanto al... Bueno, Brasil tiene las particularidades de que es un país muy grande, son casi más de 200 millones de habitantes, el intentar abarcar comercialmente ese país era prácticamente inviable por recursos financieros, también hay aspectos también legales, que aunque parece mentira, pero bueno, es cierto que los avances tecnológicos a veces van mucho más rápido que la adecuación de las administraciones, allí, por ejemplo, está completamente prohibido hacer consultas online por parte de los médicos, y bueno, la verdad es que uno de los socios de Brasil es médico y también un poquito sensibilizado con la situación social que sufre el país, pues empezamos a darle vueltas y también tener esa sensibilidad de poder empezar a realizar una obra social que también lo estaban demandando, y la verdad es que se convirtió en un proyecto y se ha convertido en un proyecto muy bonito en el que se está ayudando a muchísima gente, en el que la plataforma que se utiliza para llegar a esta gente con pocos recursos o que no tienen acceso a la sanidad es ConsultaClick, y también en la generalidad de los médicos, porque a través del programa que te estoy comentando, que se llama Horas de la Vida, los médicos ceden horas de su tiempo para atender a estas personas que no tienen acceso a la sanidad. Es un proyecto precioso. Es un proyecto precioso, que está teniendo una acogida también muy buena y la verdad que es necesaria. Que os ha permitido llegar además a todo el mercado brasileño. Exacto, lo que te comentaba, que te permite primero porque ya aquí hay una notoriedad de la que ya se están haciendo ecos en muchísimos medios, tanto en televisión como en presa escrita, y la verdad los médicos se han ido cada vez acercando más al proyecto. Después de Brasil viene Rumanía y por último España. Es curioso porque ha sido un proceso casi a la inversa. ¿A qué ha obedecido esa estrategia? Porque España es vuestro último mercado. Exacto. Bueno, en España teníamos muy claro que queríamos ya, no queríamos la versión beta, queríamos salir ya con un proyecto totalmente testado, un proyecto que ya supiéramos cómo había funcionado en el resto de países, en el que lo que hicimos fue unas campañas de pre-marketing y también de estudio de mercado para, digamos, estar más seguro también a la hora de salir. También porque España para nosotros iba a ser, digamos, el país que nos iba a dar acceso a Europa. O sea, es un país muy importante dentro de la comunidad europea y creíamos que no podíamos permitirnos a lo mejor los fallos que podíamos tener en un país un poquito más pequeño. Abrir en España supuso una inversión de 200.000 euros que conseguisteis de las famosas 3Fs. Totalmente. ¿Y qué respuesta habéis tenido del colectivo médico en España? ¿Qué respuesta? Pues la verdad que ha sido una... Al igual que en Brasil, nos esperábamos otra cosa, ¿no? Al principio, siendo sinceramente, cuando empezamos en España, que fue a finales 2012-2013, la primera respuesta, aunque ya, por ejemplo, estaba todo implementado, las redes sociales, ya las nuevas tecnologías estaban ya implementadas, el sector médico todavía era un poquito reticente a lo que eran las nuevas tecnologías implementadas en el día a día. Entonces, yo siempre sigo diciendo lo mismo, las plataformas de cita online son plataformas en las que realmente su misión es la de mejorar la relación médico-paciente a través de las nuevas tecnologías y de la comunicación, que aparte, resulta que es nuestra misión como empresa, ¿no? Por eso surgimos. Y te encontrabas con que ellos identificaban la cita online con formularios de contacto, con otro tipo de... algo totalmente diferente a nuestro servicio, ¿no? Entonces, nos hizo pararnos, reflexionar y pensar que, a lo mejor, no era el momento para que realmente fuésemos tan agresivos, ¿no? Pero bueno, eso se ha convertido, al final, en una fortaleza, porque recapacitamos prácticamente inmediatamente, reaccionamos, nos volcamos un poquito más en la formación, en la comunicación, en realmente intentar que viesen y que se acercasen a las nuevas tecnologías y que no las viesen como una amenaza, sino como algo bueno para llegar al paciente. ¿Cuáles son vuestros próximos retos, Esther? Pues, nuestros próximos retos, te voy a contar el más importante, el más importante que tenemos actualmente, es poder llevar ConsultaClick, el proyecto de ConsultaClick, a prácticamente 40 países. Tenemos un holding que se ha interesado en el proyecto, está encantado con cómo ha ido surgiendo, la celeridad que está cogiendo, entonces, bueno, estamos emocionados, pero estamos en las primeras negociaciones. Perfecto, y ya por último, ¿qué recomendaciones darías a un emprendedor que está pensando en internacionalizar su empresa? Yo, por nuestra propia experiencia, creo que sería muy, muy bueno, por nosotros, a nosotros nos ha funcionado, ¿no? Que, por lo menos en el círculo cercano, tuviesen a gente, digamos, local de los países en los que estuviesen. Por lo que te he comentado, les va a ayudar muchísimo, a ir muchísimo más rápido, a entender al país, de cómo se comporta el país, a todos los trámites administrativos, y eso, para mí, es esencial, cuando tú llegas a un país y esas dificultades que te va a suponer un retraso en tiempo o el avanzar más rápido, es esencial, lo cual, yo, mi consejo, es que en la medida en la que puedan, aparte, todos tenemos nuestro propio círculo de amistades y de colaboradores, que seguro que podemos encontrar personas que nos ayuden en ese proceso. Ha sido un elemento, sin duda, estratégico en vuestro éxito, la elección de vuestros socios, ¿verdad? Totalmente, porque, aparte, nos ha permitido, bueno, mantenemos reuniones muy, muy, muy periódicas, porque, lógicamente, compartimos misión y visión, y hay, igual que utilizamos toda la misma plataforma, y estamos todos muy, muy alineados con lo que transmitimos. Entonces, la verdad es que somos una compañía global, pero actuamos localmente, y eso también nos permite, nos enriquecemos unos de otros, porque nos permite hacer un benchmarking interno impresionante, de coger las mejores experiencias que tiene un país y poder trasladarlas a otro. Pues muchísimas gracias, Esther, muchísimas gracias por transmitirnos tu pasión y por cuidar de nuestra salud, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.